Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traigo esta nueva propuesta para que trabajemos juntos los elefantitos con las piernitas articuladas. Mirá qué belleza, qué bonito tenés la nena y el nene. No te vayas, quédate conmigo y damos comienzo a este proyecto. Para realizar estos lindos elefantes, recuerden que tienen el video del cuerpo base. ¿Ven? El video de este cuerpo lo tienen en el video anterior que está en el canal. Ustedes entran a la sección de videos y ahí está el video anterior. Que hicimos los ositos, ¿sí? Es el mismo cuerpo base. Bueno, una vez que tenemos el cuerpo hecho, vamos a comenzar a detallar el animalito que vamos a hacer, ¿sí? En este caso es un elefante y vamos a comenzar por la orejita. Voy a hacer la parte interna y la parte externa va a ser de la misma manera. Sigo trabajando con el mismo gancho, es un 2,5. Sigo trabajando con el mismo grosor de hilo, hilo de algodón. Hacemos un anillo mágico en este anillo. Vamos a hacer la primera cadenita acá. Y vamos a hacer ahora 6 medios puntos. Una vez que tenemos estos 6 puntos, bueno, jalamos de la hebra, ajustamos bien el anillito. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento sobre cada punto, ¿sí? Si ustedes quieren pueden usar un marcador de puntos. Yo voy a ir llevando por detrás de los puntos, ahí ven, la hebra, la del anillo, para que ya me quede ajustada y asegurada, ¿sí? Ahí. ¿Ven? Queda bien cerradito. Y vamos ocultándola por detrás. Así después nos ahorramos, por lo menos en las orejitas, de andar con la aguja lanera. Bueno, vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Vamos a quedar con 12 puntos en total. En la vuelta 3 vamos a realizar una secuencia de 1 punto. Ahí, hacemos 1 punto. Y en el punto que sigue, hacemos el aumento, ¿sí? Repetimos 6 veces esta secuencia. 1 punto. Y luego 1 aumento. Vamos a quedar con 18 puntos al finalizar la vuelta, ¿sí? Para la vuelta siguiente, que sería nuestra vuelta 4, vamos a trabajar 2 puntos. Hacemos 1, 2, y en el punto siguiente, el aumento. Toda la vuelta, vamos a hacer esta secuencia de 2 puntos y un aumento. Vamos a quedar con 24 medios puntos, ¿sí? Bueno, completo esta vuelta y ya seguimos. De las 5, vamos a hacer 1 punto y un aumento. Ahí. Esto de 1 punto y un aumento lo hacemos solamente acá al comienzo, ¿sí? No vamos a seguir repitiendo eso en la vuelta. La secuencia que sí vamos a seguir es esta. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y luego un aumento. Vamos a repetir 3 puntos y un aumento a lo largo de toda la vuelta. Y acá, cuando estemos por finalizar, nos van a quedar 2 puntos. Trabajamos 1 sobre cada punto. Y con estos 2, más este del comienzo, ya tenemos los 3 puntos de la secuencia, ¿sí? Bueno, vamos a quedar en esta quinta vuelta con 30 medios puntos. Voy a avanzar y ya seguimos juntos. Acá lo que les decía, ya estoy terminando la vuelta. Hago mis últimos 3 puntos y un aumento acá. Y me quedan estos 2 puntos. Hacemos 1, 2 y ya está, ¿sí? Tenemos estos 2 y el primero del comienzo y aquí está el aumento. Bueno, lo que hacemos ahora es hacer en el siguiente punto un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado ahí. Voy a cortar esta hebra porque ya no usamos más este color. Ahí. Paso de largo después del punto deslizado. Y esto lo voy a meter en el siguiente punto. Ahí. Lo llevo hacia atrás. ¿Sí? Ahí. Porque después esto me va a quedar esta hacia adentro y va a quedar unido con la parte celeste, ¿sí? ¿Ven? Bueno, vamos a preparar 2 de estos. A estos 2 les vamos a cortar la hebra, ¿sí? Los tenemos listos. Los reservamos y vamos a comenzar a trabajar con el color celeste o el color de base del cuerpo del elefantito. Y vamos a hacer lo mismo hasta este punto. Vamos a repetir lo mismo, ¿sí? Para la parte de atrás. Lo único que no le vamos a cortar la hebra y ahora seguimos juntos cuando lo unimos, ¿sí? Así que me voy a preparar uno ahora porque, bueno, no lo había hecho. Voy a hacer uno idéntico a este, ¿sí? Lo único que en este color. Una vez que tenemos la otra parte, el comienzo que iría por detrás, ¿sí? El del color base del cuerpo, bueno, ya lo tenemos hecho. Voy a hacer, acá ya terminé la vuelta, la quinta vuelta y tengo la misma cantidad de puntos que en este, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un punto deslizado para finalizar esta vuelta y cerrarla que me quede más nivelado, como digo siempre acá. Y voy a girar el trabajo, ¿sí? Esta lo voy a poner encima. Ahí lo que hago es enfrentar los dos reveses, las partes de atrás. Las enfrento, que me quede la parte del punto, el frente del punto, hacia los exteriores. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a estirar un poquito esta hebra, ¿sí? Y voy a ingresar en el color de adelante, en este caso el color beige. Voy a ingresar acá, pero tomando por la hebra de atrás, ¿sí? No voy a tomar todo el punto, voy a tomar solo por la hebra de atrás. Me traigo esta hebrita, ¿sí? Con la cual estoy trabajando, ahí la vuelvo a ajustar porque yo la había estirado. Ahí hago una cadenita para comenzar a trabajar y voy a tomar en el siguiente punto, pero por la hebra de atrás también. Pero en lo que es la parte celeste, sí tomo todo el punto completo, ¿sí? A ver, quiero mostrar. Ahí, en la parte celeste, sí tomamos todo el punto completo. ¿Ven que tengo las dos partes del punto, las dos lazaditas? Y ahí me traigo la hebra para adelante y hago un medio punto, ¿sí? Vuelvo al siguiente punto, tomo por la hebra de atrás en el color de adelante y todo el punto completo en el círculo de atrás. Otro medio punto. En el circulito de adelante tomo solo la hebra de atrás y en el círculo que tengo atrás tomo todo el punto. Bueno, y así vamos a hacer un punto sobre cada punto. Casi hasta llegar al final, no lo vamos a hacer en todos los puntos. En los últimos cuatro puntos vamos a doblarla a la oreja y vamos a trabajar tomando todo completo, ¿sí? Bueno, voy a avanzar haciendo esto toda la vuelta menos los últimos cuatro puntos que tengo acá. Ya trabajé todos los puntos hasta llegar cuatro puntos antes, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es cerrar la orejita, ahí a la mitad, ¿ven? En estos cuatro puntos y voy a tomar en el primero de estos cuatro, ¿sí? Ven acá los identificamos primero, uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? El primero puede ser el que cueste un poquito más porque el hilo está de este lado y hay que traerlo hacia acá. Así que ingreso acá y voy a atravesar hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el punto de aquí enfrente. Ahí, tomo este y este. Sería el primero y el cuarto. Ahí está, ahí pasó. Agarramos los dos puntos y hacemos un medio punto. Y ahora con los otros dos que me quedan acá, ¿ven? Acá tengo uno y del otro lado está el otro. Ahí también atravieso y trabajo un solo medio punto, ahí. Ahora hago una cadenita y acá lo que me quedó es este cruce, ese es justo el del cambio de color. Hago una cadenita, voy a dejar un extremo para coserlo al cuerpo y paso de largo, ¿sí? Bueno. Ahí lo vamos a aplicar así. Voy a hacer ahora la trompita. Miren, no gasté nada de hilo. Todavía tengo un poquito de lo que tenía el ovillito que hice el cuerpo. Nada, no llegué ni creo que ni a 40 gramos. Bueno, vamos a comenzar. Haciendo un anillo. Paso la hebra. Ahí hago la primera cadena. Y ahora vamos a hacer cuatro medios puntos para el anillo. Que sería nuestra primera vuelta. Ajusto. Y ahora sí, vamos a trabajar la segunda vuelta. En donde vamos a tomar solo por la hebra de atrás. ¿Sí? Ahí, por la hebra de atrás. Hacemos un punto. Y en el punto siguiente, hacemos un aumento. Recuerden que lo vamos tomando por la hebra trasera. Ahí. Voy llevando la hebra del anillo por detrás un par de puntos para que me quede bien ajustadito, ¿sí? Bueno. Volvemos a repetir un punto. Y me queda el último punto que volvemos a repetir el aumento. Por la hebra trasera, recuerden. Uno. Y dos. Ahí está. Tenemos ya la primera vuelta y la segunda vuelta. Vamos para la tercera vuelta que repetimos estos seis puntos. Pero ya vamos a tomar por todo el punto completo, ¿sí? Ahí. Esto lo vamos orientando nosotros hacia donde queremos que vaya el sentido del tejido, ¿sí? Si no, el tejido puede ser que tienda a darse vuelta y quedarlo interno hacia afuera. Bueno, hacemos la segunda vuelta haciendo un punto sobre cada punto. Y repetimos los seis puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Vamos ahora a trabajar la tercera vuelta y volvemos a repetir estos seis puntos también. Ahí estamos. Para la vuelta siguiente vamos a hacer dos puntos y luego un aumento. Hacemos uno. Dos puntos. En el punto que sigue hacemos el aumento. Y esta secuencia la vamos a estar repitiendo en los puntos que nos quedan. Y vamos a completar la vuelta con ocho puntos, ¿sí? Porque solo hicimos dos aumentos. Bueno, voy a completar esta vuelta y ya seguimos juntos. Tenemos los ocho puntos. Para la vuelta siguiente vamos a trabajar tres puntos y luego un aumento, ¿sí? Hacemos uno. Dos. Tres. Y ahora el aumento. Y en los puntos que nos restan volvemos a repetir esta secuencia de tres puntos y un aumento. Vamos a quedar con diez puntos en total en esta vuelta, ¿sí? El aumento. Tengo tres. Acá me toca el próximo aumento. Bueno. Para la próxima vuelta vamos a tejer dos puntos. Hacemos uno. Dos puntos. Ahora hacemos el aumento. Uno y dos puntos juntos. Ahí. Y ahora sí vamos a trabajar cuatro puntos y luego un aumento. Hacemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Hacemos el aumento. Ahí. El aumento. Y ahora me restan dos puntos. Los tejo. Uno. Y dos. Y con estos dos del final y los dos del comienzo ya tenemos la secuencia completa, ¿sí? Bueno, quedamos en esta vuelta con doce puntos. Vamos a hacer una vuelta que tenga estos doce puntos. Haciendo un punto sobre cada uno, ¿sí? Y completa la vuelta. Y lo que voy a hacer es un punto deslizado en el punto acá que sigue. Hago un punto deslizado, ¿sí? Para nivelar la vuelta. Lo que voy a hacer ahora es uno más, un punto deslizado más. Ahí. Ahora voy a girar el trabajo. Ahí voy a hacer. No en el punto en donde estoy, sino en el punto que sigue, ¿sí? Recuerden que yo giré el trabajo, ¿sí? Estaba así. El sentido en el que veníamos trabajando era este. Ahí. Hice dos puntos deslizados. Y ahora voy a girar el trabajo. Y voy a comenzar a trabajar desde el otro lado, ¿sí? Y bueno. En el primer punto que estoy posicionada, que era el segundo punto deslizado que habíamos hecho recién, lo dejo. Ahí no trabajo. Me paso al que sigue. En este puntito ahí, trabajo un medio punto. Un medio punto. En el que sigue otro, van dos. Ahora hago un aumento. Ahí. Un aumento. Y ahora hago otra vez. Dos puntos deslizados. Dos medios puntos, perdón. Uno. Dos. Y en el punto que sigue, hago un puntito deslizado, ¿sí? Ahí. A ver que se me jago una hebra. Ahí está. Un punto deslizado. Y en el que sigue, hago otra. Ahí. Ahora, dejo un extremo de hilo para coser. Hago una cadenita para rematar y paso la hebra. ¿Sí? Esta parte, esta media vuelta que hemos agregado, si ven, yo lo aplano a la trompita, la pongo de costado, y me queda aquí la media vuelta, ¿sí? Hacia arriba. Esta parte sería. Es una media vuelta, vendría a ser, porque la otra media vuelta no la trabajamos. Y eso lo vamos a coser así. Hacia arriba, ¿sí? Esta parte que tiene de más, la hacemos entre los ojitos, la vamos a coser. ¿Sí? Ahí. En la vuelta que nos queda acá, entre los ojos. Y contamos que nos quede la misma cantidad de puntos de un lado y del otro, ¿sí? Ahí. Vamos a aplicar ahí. Relleno apenas. Súper poquito, para que nos quede la naricita flojita. Si la rellenamos mucho, va a quedar así parada y tosca, dura, y no queremos eso. Queremos que sea un amigurumi suavecito. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarle poquito apenas de relleno, ¿sí? Y vamos a dar costura por todo el borde. Acá. Bueno, a las orejitas le vamos a dar costura acá. Para dar costura a las orejitas, vamos a contar así. Tenemos la primera vuelta. Acá están las tres cadenas iniciales, ¿ven? Bueno, contamos una vuelta. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro vueltas. Y desde la mitad, que sería acá, en el centro, donde comenzamos, lo hacemos... ¿Ven? Me traigo así y hago uno, dos puntos hacia atrás, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente. Mido desde el medio hacia allá, dos puntos hacia atrás, y cuento uno, dos, una vuelta, dos, tres, cuatro vueltas. Así que, acá, me tocaría ya ir dando costura, ¿sí? Ahí. Siempre primero igual presentamos, ¿sí? Si pueden presentarlo con alfileres, mejor, y después ya le dan costura, ¿sí? Ahí. Fíjense que cuando le den costura acá arriba, o acá, acá, cuando le den costura aquí, de que la oreja no quede así, ¿sí? No tiene que quedar así. ¿Ven? Bueno, y ahí vamos, le voy a pasar por acá, por el primer punto. Ahí. Y ahora me ingreso en donde había ingresado a lo primero, ¿sí? Ahí. Vuelvo a salir hacia adelante, y ahora vuelvo y salgo hacia adelante otra vez. Ahí ajusto. Paso por estas dos partes. Ahí. Entro en el cuerpo, salgo hacia adelante. Voy ajustando siempre, ¿sí? Y ahí paso nuevamente por ambas partes de la orejita. ¿Ven? Y a medida que vamos costureando, vamos mirando la otra pieza, para ver que nos queden asimétricas, que nos quede la costura igual, la misma cantidad de puntos que vamos tomando. Bueno, ahí nos quedan las orejitas, y ahora le voy a dar a, le voy a dar unas puntaditas más, para asegurar bien, voy a esconder el hilo, y después costureo la nariz. Para la colocación de la trompita, ocupe cuatro vueltas, ¿sí? Ahí. Una, dos, tres, y cuatro, apenas, ¿sí? No mucho más. Entonces, quiero decir con esto, que no estiren, ustedes van a empezar a costurear así, y cuando vengan hacia la parte de aquí abajo, cosanla por ahí, directamente. No la estiren al círculo que queda, la parte abierta de la trompa, no la estiren a abarcar muchas vueltas más, ¿sí? Con cuatro, está bien, en los dos me llevo cuatro vueltitas, ¿sí? Y lo coloqué así, entre los ojos. ¿Ven? En la vuelta donde empiezan los ojos, ahí, de ahí, hacia abajo. Bueno, a la nena le apliqué unas florcitas, y al nene le hice una carterita, esto ya es opcional, es como un detalle nomás, ¿sí? Bueno, miren qué bonito que queda en la parejita. Recuerden que esto lo estamos haciendo con el cuerpo base del osito, y ahora hicimos elefantitas. Hice dos, y las apliqué sobre cada orejita. Ah, la diferencia acá, de la elefantita, lo que hice, fue dar costura, un par de puntos más, sobre la oreja, a la cabeza, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven ahí? Hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, casi siete, más o menos, sí, entre seis o siete puntos, ven acá, que se nota la lazadita esta del punto, ¿sí? Hasta la altura del ojo los posí, ven, posí la orejita. Porque como le iba a poner dos colitas así, dos tipos de billitas en las orejas, no quería que me quedaran muy levantadas. Que me pareció que quedaban más tiernitas así, más hacia abajito. Bueno, vamos ahora a realizar el bolsito del elefantito. Este bolsito también podrían aplicárselo en el osito, ¿eh? Si quieren hacer el oso, como para ir peñando toda la colección. Hacemos ahí un nudo corredizo, hacemos cuatro cadenas, tres, cuatro, cinco, perdón, cinco cadenas. Ahora, en la cuarta, comienzo a trabajar, y voy a hacer uno y dos puntos. Y ahora, sigo hacia adelante en la siguiente cadena, trabajo uno, en la siguiente cadena trabajo un punto. Y ahí ya llegó a la de la punta, que aquí voy a trabajar tres puntos. Tengo uno, dos, y tres. Y ahora, vamos con los siguientes puntos. Pero por el otro lado, ¿sí? Por el otro lado de la cadena. Hacemos uno, dos, que eran los puntos del centro. Y estoy en el de la punta, que había trabajado dos medios puntos, y ahora hago el tercero, ¿sí? Ahí. Entonces, con este más los dos primeros, ya tengo tres. Y en el otro extremo también me quedaron tres. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a trabajar en circular. Ingreso en el primer punto, de la vuelta esta que acabamos de terminar, y ya comienzo la vuelta dos. Ahí hago un punto. Y voy a hacer ahora un punto sobre cada punto. Vamos haciendo un punto sobre cada punto, y esto va a comenzar a cerrar y avanzar en recto. Porque no vamos a estar generando aumentos, entonces se va generando un tejido en recto, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos las cuatro vueltas, y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar volviendo, ¿sí? En la parte de atrás nomás, hago una cadena, y me vuelvo al punto anterior, y ahí trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco puntos, ¿sí? Hago cinco medios puntos, hago una cadena, giro el trabajo, y comienzo a trabajar. Uno, dos, dos, hago dos puntos juntos, que sería una disminución, y hago un punto más. Una cadena, giro el trabajo, y hago un punto, dos, y una disminución. Ahí, una cadena, giro, y hago un punto triple. Uno, dos, tres, ahí, una disminución triple, ¿sí? Cargo los tres puntos sobre el gancho, y los cierro todos juntos. Una cadenita, corto la hebra, esta hebrita la vamos a ocultar por dentro de los puntos, y ahí ya tenemos la solapa del bolsito, ¿sí? Ahí, es un triangulito. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresar acá, en la punta, en este extremo, vamos a hacer una tira de cadenas, y lo vamos a cerrar, primero lo vamos a poner en el cuerpo del elefantito, de nuestra amigurumi, y después sí, lo cerramos con una aguja lanera. Ahí. Estas hebritas las vamos a ocultar después, la del comienzo y la del final de la tirita, y la del final de la solapa también. Bueno, hacen la cantidad de cadenas que sea necesaria, lo van a medir con el cuerpo del elefantito, debajo del cuello. A ver, voy a tomar de modelo acá en la elefantita, lo venimos ahí, ahí está. Voy a hacer una más. Tres, dos, corto, remato ahí, y bueno, y esto, le vamos a, primero se lo voy a colocar, así, con un bracito por arriba, un bracito arriba de la carterita, y por aquí pasa por arriba la hebra, ¿sí? Y ahí voy a dar costura ahí, ¿sí? Bueno, y así ya nos queda finalizado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado, que los hayan disfrutado, que les guste y que lo puedan realizar. Son bastante fáciles de hacer, y si uno tiene que hacer muchos, como para su venil, o porque está levantando pedidos de diferentes animalitos, uno ya se trabaja el cuerpo base con los bracitos y las piernitas, va trabajando todo en serie, después une y después los personaliza con los detalles, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias por ver estos tutoriales, yo los hago con mucho cariño. Si quieren pueden dejarme un comentario, si les gustó, si lo realizaron, si les fue fácil, si les gustó el resultado final. Muchas gracias por ver estos videos, bendiciones para todos, no se olviden de compartir, recuerden que es gratuito, no se olviden de suscribirse, que de esta manera a nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo, y se los agradecemos. Bueno, les dejo un beso grande y sigamos tejiendo bonito.